Pues mira, la verdad el padel se empezó a dar en Reynosa de un poquito, tendrá si acaso dos años como máximo. ¿Qué tan cierto es que el padel nada más es para ricos? Pregunta obligatoria, ¿Boca o River? ¡Ay, se atrevo! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Martínez y esto es Reynochil, en esta ocasión desde el PCR Padel Club Reynosa. Este deporte que se está haciendo muy popular aquí en nuestra calle de Reynosa y que muchos están practicando. Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de este deporte, a entrevistar a algunas personas que lo practican. Y pues vamos a ver qué tal, qué show, qué rollo con el padel. ¿Quién es el bueno aquí? ¿Qué dice la buena vida? Tenemos electrolitos, gator, celsius, refrescos y un poquito de todo, margaritas y piñas coladas. ¿Qué es lo que más consume la raza aquí? Aguas. Para mantenerse hidratado. Y electrolitos por el momento. ¿Qué opinas del padel que se está haciendo muy popular aquí en la ciudad? La verdad, he visto que se está haciendo muy popular últimamente acá en el estado de Tamaulipas, con el centro de este que abrieron el club. Siento que está viniendo mucha gente de fuera a conocerlo y se está desarrollando mucho deporte por acá. ¿A qué crees que se deba? Yo pienso que las inversiones que están llegando a Reynosa, ¿no crees? Nuevas inversiones que están generando polémica aquí ahora, Tamaulipas. Ahorita estoy dando terapia y rehabilitación. ¿Sí se da mucho de que la gente, los jugadores se lesionen? Sí, la verdad sí. Por falta de calentamiento, porque juegan a las prisas, por el tipo de ejercicio que hacen, los movimientos, cómo se estiran para pegarle la pala y eso. ¿Cuántos ha atendido hoy? Hoy, pues tengo todo el día como más de, de padel como cinco. ¿Como cinco? Sí, nada más de padel como cinco. ¿Cuál es la lesión más fuerte que le ha tocado? ¿Del padel? Sí, del padel. El codo, espalda y rodillas. Codo, espalda. ¿Algún consejo que le quiera dar a los jugadores de padel? Pues nada más que tengan un fisioterapeuta de cabecera, que hagan estiramientos y que calienten. ¿Tiene consultorio, un consultorio que...? Sí, tenemos consultorio, se llama Renovarte Fisioterapia, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y tenemos el consultorio ahí por donde antes era el rol de la ciudad, una cuadra hacia atrás. Ah, excel, pues ahí van a aparecer las redes sociales. Pues muchísimas gracias, cuídete mucho. Fernando Díaz, soy argentino, soy el profe de acá del Club Jainosa, soy del interior de Argentina, de La Rioja, se llama mi lugar en el norte, estoy con mi hijo, vinimos acá a trabajar al club y llevamos ya dos meses, juntamente con la creación del club acá en Reynosa. Oiga, ¿y cómo ven la gente de aquí de Reynosa? ¿Sí le echa ganas o...? No, no, verdaderamente nos han atendido como los mejores, nos han tratado muy, pero muy bien, nos sentimos muy a gusto, como en nuestra casa. Y bueno, venimos un poco a enseñar lo que sabemos, que es esto, el deporte, el padel, este torneo que viene mucha gente de fuera, viene gente mañana de Monterrey, viene gente de Victoria, viene gente de Argentina, como ya llegó la pareja de mi hijo, viene gente de McAllen. Así que bueno, son estos torneos que van a hacer crecer el padel de acá de Reynosa, esa es la idea, que pronto la gente esté jugando ya en otro nivel y sobre todo haciendo hincapié en los más chicos, en la base de la pirámide que son los niños. Se está haciendo muy popular aquí el padel, justamente aquí en Reynosa. Sí, tiene un año acá en Reynosa, en Argentina, yo tengo 35 años de padel. ¿35 años? Sí, sí, en Argentina se juega mucho. Esto creció, el padel, después de pandemia, en todo el mundo, porque fue el primer deporte que se habilitó, porque había distanciamiento entre jugador y jugador, y eso permitió que se haga en todo el mundo, que crezca, y bueno, prácticamente nosotros como argentinos estamos despachamados por el mundo, porque hoy por hoy, de las 25 mejores parejas del mundo, hay más de 15 argentinos y 15 entrenadores. Así que bueno, nosotros para poder estar acá, hemos tenido que hacer un profesorado que nos avaló para poder estar en el extranjero. Así que bueno, estamos, como te digo, muy a gusto con la gente, nos han tratado súper, súper bien y nos han cumplido en todo. Y eso es lo bueno, estar trabajando en un ambiente muy a gusto. Pregunta obligatoria, ¿Boca o River? Ah, exacto. Es una pregunta obligatoria. Boca Juniors. ¿Messi o Maradona? Ah, yo soy de la época de Maradona, pero creo que Messi es más ser humano, fue más profesional y nos dio mucho más que Maradona. Ya está, pues muchísimas gracias, profe. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué estás haciendo? Aquí, jugando el padel, el disque, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha ido jugando el padel? Como un año y medio. Año y medio, ¿y qué tal? Pues ahí vamos, ya me gustó más que el fútbol. ¿Qué tan cierto es que el padel se está haciendo muy popular aquí en Reynosa? Nacho, se está llevando a todos los deportes y hay más canchas cada vez y está más difícil la competencia. Hay otro rumor que dicen que el padel es deporte para ricos. No, 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 es para quien quiere jugar y tiene tiempo, la verdad. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. ¿Un consejo que le quieras dar a los que apenas van a empezar o los que quieren iniciar? Los que le pierden el miedo y que se avienten a jugar. Este es un deporte que es muy tranquilo porque juega a fútbol y mucha gente se pelea y aquí es pura amistad. Todos esos amigos nuevos y es lo que importa, la amistad. Está bien, no, todo va a dar. Vamos, pues un gusto, hermano. Cuídate mucho. Ándale. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto padel? Creo que aproximadamente un año y medio. ¿Año? Un año y medio, no más de eso. ¿Por qué el padel? Pues mira, la verdad el padel se empezó a dar en Reynosa de un poquito, tendrá si acaso dos años como máximo porque yo empecé un poquito después. Y la verdad fue un deporte que nos entretuvo mucho y nos cautivó de inicio a fin. Es muy, muy entretenido, es muy fácil, para cualquier persona se le puede dar y te la pasas muy bien. ¿Es más fácil jugar padel que tenis? Sí, es más fácil jugar padel que tenis. Yo creo que a diferencia de Victoria o de otras ciudades, vamos iniciando, pero va todo muy bien, la verdad. Desde que llegó el padel a Reynosa, creció mucho el deporte. ¿Un consejo que le quieras dar a los que van a iniciar, a los que quieran iniciar en el padel? Que sean muy pacientes y muy constantes en su inicio. El padel requiere mucha, mucha constancia para ir mejorando poco a poco y con muchas ganas y mucha paciencia. ¿Quiénes son sus gallos? De este partido, el profe y Baltierra. ¿Y traen o no? Sí, cómo no, mira el niño, pues le está echando bastante de ganas. ¿Cuánto llevas jugando aquí padel? Este, unos seis meses más o menos. Seis meses, ¿y qué tal? Bien, todo bien, ahí vamos, mañana jugamos. ¿Por qué crees que se ha popularizado tanto aquí el padel en Reynosa? Porque hay buen ambiente, porque es fácil de jugar relativamente, te enganchas fácil para practicarlo. Y pues ya viste el ambiente principalmente, puras victorias. ¿Puras victorias? ¿Cuánto, cuánto, qué? 2-1 quedamos. ¿Quién es el bueno de aquí? Él es el bueno, eso. Eso, ya está agotadísimo, quedó mi compadre. ¿Cuánto tiempo llevas jugando padel? Un año. ¿Año? ¿Aquí en PCR? Bueno, en Monterrey. Soy de aquí, pero vivo ya. ¿Qué tan cierto es que el padel nada más es para rico? Pues puede ser cierto, porque sí, no es barato. Es caro, es caro. Ya está, pues muchísimas gracias Manu, cuídate mucho. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Desde el Padel Club Reynosa, PCR. Todos son bienvenidos, todos pueden venir. Chicos grandes, mujeres, hombres. Todos pueden venir a jugar aquí, pasar un buen tiempo. Divertirse, practicar deporte, etc. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos muy, muy pronto. Bye. ¿Ves el que te pide a jugar? ¿Te pide a jugar con el video?